Hola amigos, ¿cómo estamos? Les saluda Royce en su canal Vivir Digital Pues seguimos con la configuración o el desarrollo de la sala de escucha Que estoy creando para poder hacer las revisiones de las bocinas, altavoces o parlantes Para poderles dar una información siempre lo más consistente posible En este video voy a mostrarles parte de lo que estamos realizando Y es que una marca que fabrica paneles acústicos, cuya marca es Javier Les voy a mostrar ahorita, se los pongan la imagen en pantalla en este momento De los paneles acústicos que me hizo llegar en dos colores Es porque podrán ver ahorita en pantalla que pueden elegir un montón de colores diferentes Y de diferentes tipos, la verdad es que están muy interesantes Y la verdad es que los precios se me hacen como bastante accesibles Yo elegí en dos colores que son los que tengo en este momento El primero que es en color blanco, que es este que está aquí Que son este modelo hexagonal Y si se fijan es una espuma acústica, así le llaman ellos, que es como delgadita Pero que se ve como bien construido ¿Va a funcionar bien o es un excelente material? No lo sé Eso lo voy a hacer precisamente a revisar ya en las pruebas De estos vienen en paquetes de 12 Yo ya instalé, o ya tenemos instalado aquí en el cuarto Escucha 10 de ellos en un momento más, se los muestro Y además pedí estos paneles en color café Que así es como los recibirían, si se fijan viene un paquetito pues como grueso ¿Ok? Estos los puedes comprar en Amazon Las líneas te los voy a dejar abajo en la caja de descripción Para que puedas recibirlos de esta forma y ya empezarlos a colocar Estos tienen, podría llamarlo la desventaja Que no vienen incluido con ningún tipo de adhesivo o forma de pegarlos ¿Ok? Pero también vamos a utilizar una cinta Que podemos conseguir también aquí en Amazon O si vives en México en las tiendas de Stern Te voy a mostrar en este momento como los vamos a pegar En donde los vamos a pegar Para que de esta forma pues te des una idea tú ¿No? Lo que estoy buscando básicamente son las primeras reflexiones Para evitar que pues haya rebotes o revelaciones en la sala Lo que te puedo decir es que bueno Se siente un material bien construido Como te dije es más o menos delgado Yo la verdad esperaba que fueran como más gruesos Pero se sienten bien Van a cumplir su función Pues bueno eso te lo voy a dejar saber por supuesto Ya con el paso de tiempo Son por lo menos económicos ¿No? Debo decirte que estos me los envió la marca sin ningún costo para mí Esto no implica de ninguna forma que vaya O me obligue a hablar bien de ellos Si funcionan bien te lo diré Si no funcionan también te lo diré Pero pues bueno por lo pronto te puedo decir que bonitos al menos Pues si se ven Vamos a ver como se colocan y continuamos Muy bien pues vamos a empezar con la preparación La cinta que estamos utilizando Por si quieres checarla es esta que se vende en estéreo Ya abierta sería este Que este ya lo hemos estado utilizando Para fijar los paneles que nos puso Crino Entonces pues bueno lo que hay que hacer Simplemente medirla y empezarla a recortar Que la verdad es que no tienen el menor chiste Lo único que tienes que hacer es como ir tomando las medidas Asegurarte que cuando lo vayas colocando Quede bien pegado Y te sugiero ponle varios pedazos ¿Ok? Para que se adhiera muy bien Sobre todo en la parte de la que nosotros vamos a instalar O que ya tenemos instalada Que fue pues en el techo blanco Y no te estoy alboreando Como en este caso es de un Pues que se llama pirol Hay que ponerle suficiente ¿Ok? Así es como ahorita en este momento En el techo se ve Y hay que tener algo de paciencia Porque el momento de que le quites la parte de la goma Que se va a pegar en la superficie Cuesta un poquito de trabajo Quitarle la cintita de pegamento Entonces primero recárgale bien Pásale fuerte fuerte para que pegue muy bien Y ya con eso debería ser suficiente Como para que no se despegue Estos paneles acústicos no son pesados Entonces no deberás tener problema de adherir a ningún lado Y esta cinta particularmente Te permite que lo puedas colocar Sin ningún problema En ninguna superficie Sin dañar la superficie Si las tienes que quitar en algún momento Lo puedes hacer también sin el menor problema Considera eso Porque no te debe preocupar Que dañes la superficie en particular Y ahorita te mostramos Como lo pegamos en el techo blanco Y pues bueno mira Ya quedan así básicamente Las cintas ya colocadas ¿Ok? Pues bueno entonces vamos a colocarlas en el techo blanco Pues mira ya para no hacerte el video muy largo Como ya te había mostrado Colocamos todas estas que están aquí Es una forma en la que a mí me sirve Para que los rebotes del techo No lleguen hacia el área de escucha Que es esta Entonces ahorita ya nuestro amigo Jorge Nos va a ayudar a colocarlos Hay que tener como cierto cuidado Y ya nada más es literalmente apachurrar fuerte ¿Ok? De esta forma ya queda perfectamente pegado Las otras que ya quedaron aquí Pues ya llevan ¿Cuántos días? Llevan dos días Entonces no han tenido ningún problema Y funcionan bastante bien Ahora los que siguen los de color café Las vamos a pegar sobre esta puerta Para evitar reflexiones Que también están siendo fuertes Y en la otra puerta de la sala de escucha Que va a ser acá ¿Ok? Entonces pues hacemos eso Y ahorita te vemos Pues bien resulta que ya acabamos Como ves la instalación de ambas puertas Y de todo lo demás Te puedo decir que honestamente Estoy impactado con el cambio Porque resulta y resalta Que este cuarto Como lo habías visto antes De la instalación de los paneles Del techo de acá Tenía un rebote muy fuerte de graves Muy difícil controlar Las bocinas que pusiéramos Realmente saturaban este cuarto Y la verdad es que yo no sabía Si realmente íbamos a poder corregir Pues te puedo perjurar Que con esta instalación que acabamos de hacer Esos graves dejaron de rebotar tanto Y ya se nota que ahora sí Que los graves vienen directamente De las bocinas que están Al lado tuyo donde lo estás viendo Entonces Si hay realmente un cambio Muy importante Para poder controlar esos graves Es decir Así de delgados como los ves Funcionaron perfectamente bien O sea Y de verdad No es que te quiera decir Es que me están pagando el precio No, definitivamente no Es que sí hubo un cambio Muy, pero muy interesante Que me va a permitir Tener una frecuencia Un poco más plana Por supuesto Faltaría todavía Pues realizar medidas Como lo hizo Este La gente crino Que nos vino a ayudar Para poder ver básicamente Cuál es la realidad Y que no sea la percepción mía En cuanto me sea posible Tener esas medidas Con tu gusto Te lo estaría mostrando Pero te puedo decir Ahorita Vaya Que buen cambio Se notó Por supuesto Tú no tienes que acomodar Todo esto Si tienes muchos libros Muebles y eso A lo mejor Ni siquiera necesitas estos paneles Pero si tienes la oportunidad De encontrar los puntos de rebote Todavía me falta cubrir uno Si me ayudas a mostrar Este de acá Porque las bocinas Ahorita las estamos poniendo Aquí pegadas a la pared Porque son unas bocinas pequeñas Para ayudarle Precisamente con los graves Pero cuando aventamos bocinas Que necesitan ir más adelante El primer punto de rebote Está siendo acá Ya después te muestro Cómo lo encuentro Y aquí tenemos que poner Otros paneles Entonces voy a hablar con la marca A ver si me quiere ayudar A enviarme otro tipo de paneles De este tipo Para poderlos colocar en esa puerta Y que tenga mejor acústica todavía Esto está tan dependiente Porque ya había muchas revisiones Ahora sí de bocinas Altavoces parlantes Y viene también Mucho equipo de audio de sal Cuéate mucho y recuerda Que aquí es donde puedes aprender A vivir digital Nos estamos viendo Bye